Siempre has estado aquí Nunca me has abandonado Tú me has amado Señor Tú me conoces porque Siempre has estado aquí He visto tu mano fiel Cuando en mi mesa no ha habido nada Cuando el peligro me acechó Tu mano me protegió Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Recuerda Señor Cuanta difamación Cuando el diablo la lengua De muchos usó Y aquel tiempo tan triste Cuando solo deseaba morir Pero tú siempre fiel Siempre aquí Sufriendo al verme llorar Enjugando cada lágrima Día y noche junto a mí Pero tú siempre fiel Siempre aquí Ven aquí Y velando al verme dormir Cuando me hirieron por la espalda Tú me sanaste Señor Tú siempre fiel Siempre aquí Gracias por estar siempre aquí Pero tú siempre fiel Siempre siempre aquí Siempre aquí Siempre aquí Sufriendo al verme llorar Ven jugando cada lágrima, día y noche junto a mí Pero tú siempre fiel, siempre aquí, me lanzo al verme dormir Cuando me hirieron por la espalda, tú me sanaste, Señor Tú siempre fiel, siempre aquí Pero tú siempre fiel, siempre aquí Sufriendo al verme llorar Ven jugando cada lágrima, día y noche junto a mí Pero tú siempre fiel, siempre aquí Velando al verme dormir Cuando me hirieron por la espalda, tú me sanaste, Señor Tú siempre fiel, siempre aquí Gracias por estar siempre aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!